Nombre Junior. Tipo de Brawler Papoyo. Calidad, especial descripción. Junior es un Brawler infantil lleno de energía y diversión. Su objetivo principal es propagar la alegría y el caos en el campo de batalla de Brawl Stars. Con su arma de juguete y su actitud traviesa, Junior está listo para causar estragos y hacer reír a sus oponentes. Características. Vida, 3200. Ataque principal. Junior dispara proyectiles de juguete que explotan al impactar, causando 1200 de daño en área. Super Junior desata un torbellino de diversión, creando una zona de juego caótica que ralentiza a los enemigos un 20% durante 2 segundos y los hace más vulnerables al daño en un 25%. Además, cura a los aliados dentro de la zona 250 por segundo. Dos habilidades estelares. Travesuras juguetonas. Junior se vuelve invisible durante 2 segundos después de usar su super. Y este infantil. El super de Junior cura a los aliados dentro de la zona 750 de vida durante 3 segundos. En total les cura 2250 puntos de vida. Dos gadgets. Bomba de Kempetic. Junior lanza una bomba de Kempetic que ralentiza a los enemigos cercanos durante 1 segundo un 50%. Trampa de juguete. Junior coloca una trampa de juguete que inmoviliza a los enemigos durante 2 segundos un 15% y les hace 1000 de daño en total. Velocidad de movimiento normal.